Cuando tú solo sigues fallando, nunca ganarás, estaremos juntos, luchando hasta el final de los tiempos Y cuando te derrote reiniciarás, y aquí te esperaré una vez más Estás hecho de amor, 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 amor ¡Suscríbete al canal! Debería nacer el iniciar Vete ya, pero sin más, si tuviera que romper la promesa que hice para ti, así que no avances más O de otro modo te irá muy mal, y como tú no asigues las reglas, para mí no es fácil que me llenar ¡Vamos, el cuartosco! ¡Vamos, socio maternado! Ven y trata de golpearme si es que puedes, la clemencia es una opción que tú no tienes Veo que te estás cansando de intentarlo, pero tú solo sigues fallando Nunca ganarás, estaremos juntos, luchando hasta el final de los tiempos ¡Vamos! ¡Vamos! Es un día hermoso y afuera.